Me enamoré de mí el día en que me descubrí extenso y profundo, me recorrí, naufragué, me perdí en cada recoveco de mi cuerpo, ahora estoy aquí tomando posesión de mí, viviendo en libertad soy más que una palabra dicha al viento que la vergüenza y el silencio, soy más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!